¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte, a vuestra casa. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy feliz, que estoy contento compartiendo estas charlas con vosotros y con vosotras. Seguimos, seguimos, que hoy estamos tocando muchos temas y temas de vuestro interés porque me lo habéis hecho saber a través de las redes sociales, a través de YouTube, así que gracias por poneros en contacto conmigo. Vamos a hablar de Eric Pulgar porque se ha saltado a la torera las recomendaciones italianas de la Autoridad Sanitaria de no salir del país. Ya sabéis que al jugador de la Fiorentina le prohibieron abandonar Italia, pero que él, sabiendo que la Roja, que Chile, se está jugando la clasificación para el Mundial de Qatar 2022, dijo, bueno, pues sí, sí, yo te. He escuchado, pero mi avión sale mañana, así que chao, chao. Ya nos encontraremos cuando esté de regreso. A ver, lo hablamos otro día cuando la polémica surgió con Vidal y Alexis, que parecía que no podrían viajar. Finalmente sí que tuvieron el permiso y enseguida cogieron el primer avión camino para Santiago. Pero la polémica siguió con otros equipos y concretamente con la Fiorentina porque hay, no solo Eric Pulgar, hay varios jugadores. El uruguayo Martín Cáceres, lo he apuntado aquí antes. El argentino Lucas Martínez Cuarta. Y dos serbios, Nicola Milenkovic y Dusan Blaovic. Jugadores que han entrado en esa zona de peligro porque se han saltado lo que sería la normativa o las indicaciones de la Autoridad Sanitaria de Italia. El club, ¿qué es lo que ha dicho la Fiorentina? Pues ha dicho que ellos, como club, informaron a los jugadores, pero que estos, si se han querido marchar, se han marchado y que si ya después hay sanciones o sucede algo que ahora mismo no saben, pues ya se hablará. Pero ¿sabéis qué os digo? ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! Porque vivimos en un momento de que todos son órdenes, indicaciones, obligaciones y parece que la libertad ha desaparecido. Parece que, en este caso, Eric Pulgar se tenía que quedar en Italia porque sí. O lo mismo lo dije con Cristiano Ronaldo cuando quiso regresar de Portugal, que estaba convocado con Portugal y dio aquel positivo por coronavirus, que regresó a Turín y todos se echaron encima la yugular de Ronaldo porque le ha dado la gana. Y no solo ellos, debería ser cualquier persona. ¿Qué es esto de limitar nuestras libertades? ¿Qué es esto de decir lo que podemos y lo que no podemos hacer en circunstancias normales de la vida? Evidentemente, no matarás, claro. No robarás, claro. Esto ya lo entendemos todos. Pero decir si yo puedo viajar o no puedo viajar siendo negativo del virus, en serio, nos estamos volviendo locos, compañeros, compañeras de la Comunidad de Planeta Deporte. Digamos, basta ya. Hombre, pero que nos están contando hasta cuándo nos van a intentar coaccionar. No, para mí, mi opinión, que cada uno aquí debajo de los comentarios diga lo que quede conveniente. Pero si Pulgar, Blaovic, Cuarta, cualquier jugador, están bien, están sanos, dan negativo en el test del virus y quieren viajar a su país y no hay ninguna prohibición general que les prohíba coger un avión y desplazarse. Si eso no existe, pero ¿quién es la autoridad sanitaria para limitar nuestras libertades? Nadie. Al menos es mi pensamiento. Y empiezo a estar cansado de que hayan unas ciertas personas que se llaman gobiernos que dicen que son nuestros representantes. Dicen, es que nos habéis votado. Bueno, vale. Habría mucho que hablar sobre eso. Pero que ellos nos presentan como los representantes de todos y les tenemos que decir, sí, Buana, lo que digáis. Bueno, esto tiene fecha de acalucidad. Van a alargar lo que puedan la vida tal y como la conocemos, pero ya hay un momento en el que tendremos que volver, tristemente, que volver a luchar por preservar nuestros derechos y nuestras libertades. Así que, bueno, lo importante es que Pulgar estará de vuelta con la roja una vez más partidos importantísimos. Primero Perú, posteriormente Venezuela. Ya sabéis que Chile tiene un punto de seis posibles. Así que, en estos dos partidos, no es que se juegue la clasificación para el mundial, pero hasta cierto punto, si los resultados son malos, 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 sí que podría ya indicar un mal presagio para el futuro. Así que, todos los jugadores que Reinaldo Rueda quiera y cuente con ellos, si están sanos, tienen que estar en estos dos partidos. Así que, nada más, compañeros y compañeras, cuando sepamos el castigo, la sanción, si es que la hay, de la autoridad sanitaria, de las autoridades, me río yo de este concepto, pues ya lo comentaremos. ¿De acuerdo? Nada más, os dejamos aquí comentarios, un placer inmenso, gracias, chao, chao.